de la ciudad de San Cristóbal en el 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 la molestia en la nariz por el mismo olor a la humedad que se registra no solamente en el área de lavandería sino también por ejemplo en el área de cocina. Aquí tienen ustedes una imagen un poco más amplia sobre esta zona de lavandería donde no se cuenta con ningún tipo de detergente o jabón para lavar los insumos que van a ser llevados para los quirófanos sino que pues realmente los trabajadores la van tan solo con agua y con un poco que es mezclado con el jabón para poder lavar cada una de las cosas que necesitan esta es la situación vamos a conversar con ese señor que nos explica un poco sobre qué son estas máquinas y si están operativas esta máquina es la secadora pero está trabajando a medias a medias aquella es la lavadora estamos trabajando un poco para que usted nos las muestre que estamos caminando esta es la secadora que está trabajando a medias dice usted los rayadores está ahora estamos trabajando a medias también aquí a la lavada exprimida estamos trabajando a medias aquí estamos hablando con las manos como que cuando usted dice que están trabajando medias quiere decir que es un riesgo para los trabajadores que pudiese suceder algo no está organizado a mí mismo que el balbapó se sigue rentado una una el vapor ese segundo se va a quemar no se va a quemar y el problema para pato para todos los compañeros que hay aquí y para que estamos trabajando aquí como que dice con una con las uñas con las uñas prácticamente usted tiene 29 años trabajando en el hospital central alguna vez había visto esta situación primera vez nunca nunca se ha ido así y esto ven el otro nunca 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 hay de esta máquina habían cuatro máquinas ya quedan una sola habían tres tres cuatro secadoras cuatro secadoras quedan una sola quedan cuatro a la hora quedan una sola quedan el primero eran cuatro quedan una sola por favor bien amigos de bp y tv es parte de la información desde el hospital central de la ciudad de san cristóbal pueden ustedes observar a través de la cámara de oscar duque cuál es la situación en el área de la lavandería donde los trabajadores nos han permitido ingresar para mostrarles a ustedes cuál es la realidad de este el principal centro asistencial de todo el estado de táchere que atiende a más personas de estados aledaños de estado de los estados más cercanos y lamentablemente la situación en las que trabajan estos empleados es es crítica en áreas que no son seguras en circunstancias que no son las más óptimas para ningún trabajador y además a ellos se suma los bajos sueldos que devengan cada uno de ellos es parte de la información desde la capital táchirense yo soy lorena bornacelli transmitiendo para bp y tv desde la ciudad de san cristóbal en el estado táchira